Bueno, la idea del día de hoy es tener una charla, puedo contarles lo que, primero vamos a contarles un poco lo que quedó de la última KubeCon, que fue una conferencia que se realizó en noviembre, que se habló básicamente de todo lo que hoy está promoviendo la CNCF como organización y alrededor, todos girando alrededor de Kubernetes, por eso es que hablamos de KubeCon. Un poco la agenda del día de hoy, bueno, primero vamos a arrancar con esos takeaways o por ahí conclusiones o detalles que quedaron de esa reunión como para resaltar. Luego vamos a ver el origen, ¿por qué decimos esto? Porque, bueno, una de las herramientas que quedó, que está en boga de lo que todo el mundo habla es CDK, ¿no? Vamos a ver qué es un poco CDK, qué objetivo nos trae, qué beneficios también, digamos, qué opciones hoy tenemos o alternativas, o sea, por qué hoy muchas herramientas se agarraron de lo que es CDK y están definiendo sus propias versiones, digamos, como por ejemplo CDK 8S, que es la que vamos a ver o enfocarnos el día de hoy, que es CDK aplicado a Kubernetes. Luego vamos a ver algunos pasos más, digamos, qué es lo que, la evolución natural de ese proyecto, cuál sería, y después vamos a terminar el día de la charla del día de hoy mostrando una pequeña demo que hizo acá nuestro colega Esteban, explicando un poco un contexto de un posible caso de uso simple, pero que podría ser real, y explicando los próximos pasos a la hora de tomar este enfoque o esta herramienta como una estrategia en una organización. Bueno, desde la KubeCon, que fue en noviembre, como decía Fede, o antes que nada, buenas tardes, yo soy Esteban. Lo que notamos era que había muchas charlas de estos puntos que acá anotamos, que sacamos de un blog que nos pareció que estaba bueno, que era un buen resumen. Muy enfocados a estos temas, a los cuales se está yendo bastante fuerte en lo que es Kubernetes y en la industria en general. El principio es llevar a lo que es la forma de plataforma y que sea algo manejado por sí mismo, y no solamente en lo que son los clouds habituales, sino hay otros productos, de hecho vamos a usar un producto que se llama Cast en la demo, que está enfocado también a eso, a una solución fully managed, pero que no es de un cloud. Hay muchas soluciones que están yendo hacia ese objetivo y hay, digamos, un empuje muy fuerte respecto a poder levantar tu clúster, que vos tengas control, pero a su vez que no sea un servicio tradicional de un cloud. Por otro lado, el segundo punto es el de ser seguro y rápido. Acá es donde va a entrar CDK, en este caso, esta herramienta tiene que ver con poder hacer una configuración robusta y a su vez que sea algo ágil. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, es el segundo punto que notamos en la QCon respecto a mucho empuje respecto a herramientas que te ayuden a hacer más rápido los pasos de un ciclo de vida. Después, bueno, seguridad siempre es un tema latente y no fue la excepción. Desde herramientas como Falco hasta muchísimos, digamos, SaaS que tienen que ver con observabilidad, hubo charlas de muchas empresas respecto a eso, muy interesantes. Está el famoso, la grilla meter attack, que es una estrategia para seguridad aplicada también a Kubernetes. Se habló mucho de eso. Después, multicluster cada vez tiene más fuerza y cada vez es algo más a la vuelta de la esquina y no tan de laboratorio. Desde los mesh hasta mismo soluciones multicluster y multicloud. Y justamente Cast, esa que vamos a mostrar un poco, también apunta a ese nicho, a multicloud. Y por último, algo que se vio mucho en la QCon, fueron historias reales de empresas y contar cómo atacaron determinada problemática. Desde el punto de vista siempre de Kubernetes, ¿no? Pero es muy interesante. O sea, empresas grandes que muestran su camino hasta llegar a tener un cierto modelo operativo maduro y los problemas que fueron teniendo y cómo los fueron resolviendo. Bueno, la verdad que si tienen tiempo está bueno, o sea, todas las salas ya públicas desde, creo que desde diciembre, la QCon. Y hay temas muy interesantes. Así que es un tema a ver si tienen un poco de tiempo, es muy piola. Como les decía, vamos a tomar un ejemplo dentro del segundo grupo, del Safety and Speed. Y CDK tiene que ver con eso. Ahora Fede nos va a contar un poco cómo se gestó este proyecto y a qué apunta y, bueno, y de qué manera está instrumentado. Bien, acá más allá del chiste, voy a poner un poco de humor a la charla. Hicimos algunas preguntas para hacerse a uno mismo, para decir si realmente me va a interesar o no CDK, ¿no? Un poco la gente a la que queremos que sea nuestro target, nuestro objetivo con CDK es, principalmente la gente que viene más del palo de lo que es desarrollo de software, quizás, no tanto infraestructura tradicional, sino más el desarrollo de software. ¿Qué pasa si vos sos un desarrollador común y corriente, digamos, y diariamente tenés que hacer, bueno, desarrollas código, funcionalidades de negocio para una organización, pero también te interesa el contexto de ejecución o el entorno en el que ejecuta tu aplicación y querés tener un end to end o un conocimiento de cómo montar todo eso. Y no tenés ganas de aprender los DCL que vienen, hablando desde YAML, podría ser un caso, hasta los DCL que te proveen las herramientas de aprovisionamiento que tenemos hoy en el mercado, como por ejemplo si vamos al caso de Terraform. La verdad que a mí me interesa codear en Python y no quiero aprender HCL para aprovisionar mi infraestructura. O no quiero acoplarme a ningún Cloud Provider, porque hoy yo estoy en Amazon, uso CloudFormation, pero mañana me cambio de Provider y voy a tener que cambiar, y esa curva de aprendizaje es alta, y más para alguien que no viene de ese rubro, digamos. Entonces, ¿qué tan bueno sería poder pensar en aprovisionar esa infraestructura alrededor de mi aplicación usando los lenguajes que siempre uso tradicionalmente? Entonces, un poco, si querés, te vi, pasa. Un poco a esto apunta CDK, ¿no? CDK se define como un framework de desarrollo de software, tan simple como eso, que utiliza lenguajes tradicionales o familiares para todos, como tenemos ahí en la imagen, tenemos Tadiscript, Javascript, Java, Net y Python como lenguajes hoy utilizados o soportados por este framework, y lo que me permite es de alguna forma ocultarme esa complejidad de aprovisionar la infraestructura o el entorno de ejecución que tienen hoy mis aplicaciones Cloud Native, ¿no? En este caso, particularmente CDK hace una propuesta que fue impulsada por Amazon, y la realidad es que, bueno, como le hicieron ellos, obviamente es de esperar que esté acoplada a su modelo de aprovisionamiento, lo cual es lógico, pero digo, es un buen punto de inicio para este enfoque. Entonces, yo podría tranquilamente definir componentes de software en Python, Java, o el lenguaje que más esté acostumbrado a usar, y eso atrás se traduciría a lo que llamamos templates de CloudFormation, en este caso. CloudFormation es la herramienta de aprovisionamiento que nos provee Amazon, como CloudProvair, y finalmente eso se va a trasladar a recursos, ya sea de almacenamiento, cómputo, o el que sea, los recursos que sean de nuestra nube, ¿no? Que estemos usando la organización. Un poco a eso es lo que apunta a darle ese poder al que por ahí no viene de este conocimiento o de este campo, para introducirse en infraestructura sin tener mucha curva de aprendizaje en el medio, ¿no? Sin tener esa barrera. Si querés, pasamos. Algunos beneficios que me da este enfoque, bueno, primeramente, es una herramienta más de infra como código, declarativa, con lo cual todas las ventajas que tengo de esa estrategia, de alguna forma las tengo acá también, ¿no? Predictibilidad de los despliegues, digamos, yo siempre sé a dónde va a llegar, o sea, cómo va a terminar siendo mi aplicación, porque lo estoy definiendo en forma declarativa. O sea, estoy indicando a, digamos, el infraestructura, al componente que tengo abajo, que se encarga de la software, lo estoy indicando el cómo, pero no el qué. Perdón, al revés. Lo estoy indicando el qué, sí, sí, el qué, pero no el cómo lo va a hacer. Entonces, esa declaratividad, de alguna forma, me permite minimizar, si vamos a un caso de automatización, minimizar la intervención humana y lograr esa repetibilidad que logro, de alguna forma, siempre ejecutando lo mismo y llegando al mismo resultado. Luego tengo, bueno, menos cantidad de fallas, obviamente, porque se lo estoy legando a una herramienta. Y me puedo enfocar, que es algo muy importante, en los equipos de trabajo, puedo hacer que se enfoque en la aplicación y no tanto en el entorno de ejecución. Hay muchas organizaciones que conocemos que hoy no están tan enfocadas en lo que es SRE y de potencia, claramente, un concepto clave. La impotencia, poder, bajo los mismos parámetros de entrada, lograr la misma salida, es muy importante en este caso. Luego, como les decía, poner foco en que los equipos se encarguen de la lógica de negocio que hacen diariamente y a lo sumo en codificar estos componentes como algo más de su sprint de trabajo y no tanto en preocuparse por aspectos de infraestructura y más en organizaciones que no están invirtiendo tanto en ese rubro, digamos, lo que les interesa sacar un producto rápidamente. Luego, bueno, por eso es que el diagrama que queremos de alguna forma representar a la derecha, por más, es medio chico, pero se entiende, digamos, es que trasladamos a alguien que se encarga del código hacia lograr scripting de infraestructura, ¿no? Es un poco el objetivo. Y pensar a recursos como unidades lógicas que pueden ser, o que se le pueden aplicar patrones de diseño conocidos que nos proveen los lenguajes de programación. Que por ahí es, esa es la importancia más grande que le damos a la gente que viene del otro rubro, más de infraestructura, ¿no? En el que le decimos, bueno, vas a poder de alguna forma componentizar la infraestructura y lograr aplicar ciertos patrones que vamos a ver ahora a continuación. Claro, porque en cierta medida, Fede, de los beneficios que estamos viendo ahí, los primeros cuatro se heredan de guías code. Exactamente. Pero el último, sí, el último es realmente CDK, porque vos podés programar en un programa, en una programación tipado, y aprovechar todo lo que ya sabés de programación, justamente. Sí. Bueno, conceptos, ahora vamos a ver bien cómo se llaman estos conceptos en esta herramienta, pero conceptos que uno aprendió de ese rubro, como la jerarquía, las herencias, polimorfismo, composición, son dos conceptos que acá cobran mucha fuerza para definir una infraestructura que sea inmutable primero y que sea fácilmente compartida entre equipos de trabajo, ¿no? Que es un poco la ventaja que le vemos de acá a largo plazo. Algunos conceptos importantes que define CDK, CDK solo, no estamos todavía en el mundo Kubernetes, esto es bien para provisionar recursos de Amazon. Primero, un construct, que es como el recurso, la primitiva de un bloque que define un componente cloud. Puede ser un recurso único, es decir, puede ser una queue de SQS, un registro, perdón, una, sí, un registro de ROOT53 o lo que sea. Puede ser tan simple como un recurso aislado o ser una composición de recursos que están unificados, digamos, ¿no? Esa es una de las gran flexibilidades que me da el construct. O sea, no es que yo tengo que decir un construct para cada recurso. No puedo componerlos en un construct más complejo, con más funcionalidad. Ahí es donde empezamos a hablar un poco de las jerarquías. Luego tenemos el stack, quiero decir, que es otro construct particular que representa la mínima unidad de despliegue. CDK necesita que vos definas un stack. ¿Qué es un stack? Es un conjunto de constructs que puede tener uno o más constructs heredados, jerarquizados, unificados, lo que sea, digamos. Ahí es donde uno puede empezar a jugar y a pensar modelos un poco más fuera de lo tradicional, ¿no? Y luego todo esto se enmarca en un construct especial al que el usuario no tiene por qué andar modificando, que es el construct de la app, que es un construct que CDK, de alguna forma conoce, y es el que utiliza para inicializar el contexto y ejecutar todo el código que yo estoy proveyendo, ¿no? Pero, en definitiva, yo lo que termino definiendo es un stack con constructs adentro. Si querés, Teddy, pasa y mostramos un poco cómo sería gráficamente esta relación. Tenemos un app, que es lo que se termina, de alguna forma, aprovisionando, formado de uno o más stacks. Yo puedo definir la cantidad de stacks que yo quiera, formado por uno o n constructs. Fíjense que en el caso de la imagen, por ejemplo, el construct que se encuentra en la mitad está siendo compartido entre dos stacks, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver esta flexibilidad y estas ventajas de poder componer constructs o compartirlos entre distintos stacks de infraestructura. Acá a la izquierda tenemos una estancia S2 tradicional. La verdad es que está bastante cortado el código, hay una parte en el medio que la tuvimos que cortar. Pero, en definitiva, lo más importante de acá es que vean que, por ejemplo, yo estoy definiendo una clase, en este caso es Python, el lenguaje, que se llama S2 Instance Stack, ¿no? Y, obviamente, eso es, digamos, hereda de un stack tradicional. Por eso es que lo tenemos acá. Y, bueno, define, esta clase define adentro toda la configuración necesaria para, que necesita esa máquina para ser, digamos, aprovisionada en Amazon. O que el template de CloudFormation aprovisione realmente la máquina en Amazon. Acá tenemos alguna configuración, por ejemplo, de subnets, de lo que son subredes. Acá, particularmente, está creando una subred pública. Y, luego, acá tenemos el tipo de instancia que está usando, que es una nano. Y, bueno, algunas otras cosas más, tema de roles y eso, que lo suprimí para que no sea tan verboso. Y, finalmente, tenemos acá abajo, que es la parte que yo les decía, que tenemos que indicarle a CDK que instruya o, de alguna forma, genere este construct que se llama app, que es el que termina implementando en nuestro Cloud Provider, en este caso Amazon. Y, bueno, con esta... Lo que está ahí haciendo, perdón, es armando tus templates CloudFormation. Exactamente. No los ejecuta. Es un punto importante. Porque la herramienta lo que hace es generar código, en definitiva. Claro, es como una... Es como un meta lenguaje. Transforma de un lenguaje hacia otro, digamos. Un poco esa es la facilidad que brinda. Y, bueno, y ese método que tenemos ahí abajo, el Synth, es un poco el que hace eso que comentaba Esteban, ¿no? Traslada este código Python y lo transforma en un template mágico que yo puedo encontrar en mi nube. Realmente bastante loco. Bueno, ¿qué pasó después de esto, no? Surge CDK y Amazon dice, bueno, queremos más. ¿Qué es lo que está hoy en boda de todos en el mercado? Bueno, Kubernetes. Hoy Kubernetes es el estándar de facto para definir arquitecturas de soluciones Cloud Native. Entonces, de alguna forma, tengo que adaptar este esquema de CDK a lo que Kubernetes me da, ¿no? Para poder modelar mi solución. Entonces, tenemos una versión o una extensión de CDK que también la impulsó Amazon. Es obra de Amazon, digamos. Por más que sea agnóstico y que sea Kubernetes, es lo que estamos hablando, lo creó Amazon. Y se agarró de CDK y dijo, voy a definir constructs especiales para facilitar la construcción de manifiestos para Kubernetes. Ahora vamos a ver qué se trata. Pero, bueno, quiero comentar antes que eso que otra de las grandes organizaciones que se adaptó a este modelo, que de alguna forma viene trabajando en esto, es HashiCorp. Agarró la herramienta de CDK y le está dando forma para su producto, que es Terraform, en definitiva, su producto de aprovisionamiento de infraestructura. Y lo que te permite ahora es que no solo tenés que usar por ahí CRDs o HSL, sino que podés usar también CDK para crear stacks, ¿stacks se llama? Sí, stacks de Terraform. Sí, módulos. Módulos. Es parecido a lo de Transformation o igual, mejor dicho, te genera código Terraform. Vos programás en Python y cuando haces el Synth, te va a generar un conjunto de módulos que después podés usar con el command line de siempre de Terraform y hacer los planes y apply, etcétera. Claro. Ahí, si querés, pasamos la diapo. Y es un poco, bueno, qué mejor que poder definir ahora, presentando un poco la herramienta, nuestra arquitectura y la solución con código, ¿no? O sea, no me tengo que ir del código que ya conozco y que uso todos los días y puedo definir cómo corre mi aplicación, o mejor dicho, qué es lo que corre en mi clúster, también con código, ¿no? Entonces, llevamos todo al mismo plano, lo cual es ventajoso para este esquema. Y un poco ataca estas problemáticas que hoy, de alguna forma, con toda la experiencia que venimos teniendo en este tipo de plataformas, nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, primero, la aceptación del YAML como un lenguaje o como un formato de abstracción. Digamos, un formato de texto que me permite extraer recursos. Sí, está buenísimo, pero bueno, también hay un montón de problemas cuando quiero identar o que lo tengo mal formado o tengo que entender cómo, por ahí, si vengo más de trabajar con APIs y demás donde modelo JSON, bueno, el YAML no lo tengo tan, digamos, asimilado. Entonces, tengo que empezar a entender cómo mapear esas estructuras de JSON a lo que es un YAML, ¿no? Donde no tengo llaves o corchetes, quizás. Entonces, bueno, si corchetes sí, pero no tengo llaves, no tengo, es distinto la puntuación. Entonces, esa es una problemática. La curva en que tengo para adoptar este YAML como formato de, obviamente, que está acostumbrado, esto puede ignorarlo tranquilamente y puede irse de la charla, no, mentira. Pero digo, o sea, tranquilamente, o sea, el que está ya acostumbrado, obviamente, es muy difícil que adopte este tipo de tecnología porque ya sabe cómo usar YAML y ya la IPA de Kubernetes se la sabe de memoria, digamos, con YAML. No hay ningún problema. Ahora bien, ¿a dónde ataca esto? Bueno, un poco evitar esa verbosidad. Sabemos que el YAML es todo lo contrario, ya lo vamos a ver, pero es todo lo contrario al famoso enfoque de don't repeat yourself. Digamos, en YAML tengo que repetir todas las abstracciones, por más que defina, quiero definir dos aplicaciones distintas y tengo que repetir todas las abstracciones. Digamos, no tengo la forma de reutilizar con el YAML solo. Luego, también si quiero empezar a trabajar con lo que son versiones controladas o manejo de la configuración, siempre tengo la opción de subir el YAML a los repositorios, lógico, donde puedo manejar el versionado ahí. Pero, digamos, si quiero mantener un despliegue controlado, tengo que irme a herramientas que me generan paquetes para provisionar esos recursos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, me tengo que ir a Helm para llevarlo al plano por ahí terrenal, o me tengo que ir a Customize, o me tengo que ir a Scaffold, digamos. Cualquiera de esas herramientas que hoy me permiten empaquetar manifiestos Kubernetes y reutilizarlos entre distintas aplicaciones, digamos, ¿no? Eso es un poco, de alguna forma, qué problemáticas queremos atacar hoy en día. ¿Cómo funciona el CDK8S? Bueno, básicamente explicamos los conceptos antes porque está bueno. Acá también se aplican por ahí con distintos nombres, pero también tienen el mismo efecto, digamos. Tenemos el construct de la aplicación principal, que es el app, como siempre. Y luego tenemos un construct que en vez de llamarse stack, como en el caso de CDK, se llama chart, en este caso. Y lo que termina definiéndose es este manifiesto YAML con un montón de constructs adentro. Digamos, yo puedo modelar llevándolo al léxico de Kubernetes, para los que están familiares con el tema. Puedo generar un construct para un pod, un construct para un deployment, un construct para un service, para un ingres. Y todo eso forma parte de mi chart, digamos, que es muy parecido al léxico que usa Kubernetes. Perdón, Helm. Y podría, de alguna forma, implementar ese chart o varios charts que conformen una aplicación o una solución compleja formada por varias aplicaciones. Directamente lo transforma en manifiestos YAML. Y algo súper importante que Esteban comentó en la sección pasada es que la herramienta no me va a generar la aplicación en Kubernetes. No. La herramienta va a transformar de código a YAML. Es lo único que hace. Con lo cual, yo acá tengo que adicionarle las herramientas tradicionales que uso de CICD. Digamos, o si yo tengo un esquema GitOps, tengo que, de alguna forma, garantizar que después de esos manifiestos se implementan. Entonces, podría tranquilamente integrar CDK con Helm, digamos. Entonces, yo defino CDK como una herramienta de desarrollo o como un framework para generar esas aplicaciones que después se transforma en YAML y las implemento con Helm en mi clúster de Kubernetes o con cualquier otra herramienta que me permita desplegar. Esa también es otra ventaja. Es tranquilamente integrable con otras herramientas ya existentes del mercado. Si querés, ahí te vi. Bueno, algunas alternativas a evaluar. Como le decías recién, Helm, Draft. Draft es para, creo que es una iniciativa de Microsoft y la idea es poder hacer un local development, o sea, un trabajo en la máquina de cada uno y poder probar contra un clúster remoto de Kubernetes. Digamos, facilita todo ese pasaje desde código empaquetado Docker a, digamos, de contenedor, llevarlo a un clúster. Sería un poco una alternativa a lo que es CDK. Bueno, también está Scaffold, Customize. También está Pulumi, acá que ya no lo pusimos, Tevi. Lo habíamos dicho de Conor y no lo agregamos. Pero también podría ser una alternativa. Pulumi es alternativa a CDK, no a CDK 8S. Pulumi es, si alguno lo ha visto, es un approach muy fuerte de, básicamente, lo mismo respecto a que programas en lenguajes tradicionales, infraestructura. Entonces, generas tu infra de varios proveedores, apunta como a Terraform, a ser agnóstico de proveedor, y vos programas en Java, Python, etcétera, y después terminás, ahí sí, aprovisionando. No es que solamente genera código, sino que tiene todo el ciclo de vida como lo tiene Terraform. Bueno, es una herramienta en algún punto similar, pero el otro punto es más extensa y apunta a reemplazar Terraform, por ejemplo. Los invitamos a Arcof y no quisieron venir, así que ya los bañamos. ¿A Pulumi? Son unos ingleses muy agrandados. Está muy bueno. Está bien, eso, corre por cuenta de uso. Bueno. Bien, ahora, si nos preguntamos cuál podría ser una evolución natural de este proyecto, que también se lo preguntó Amazon cuando ya pensó CDK8S, dijo, bueno, ¿y cómo sigue esto después? Bueno, sigue con CDK8S más. O sea, no se mataron con el nombre realmente, pero surge esta iniciativa, esta herramienta, como una solución natural, una versión mejorada de CDK8S, que es lo que vamos a ver en la demo. Vamos a ver la intermedia de esta tabla. Y, digamos, ¿cuál es la ventaja que simplifica aún más la declaratividad en la definición de mi aplicación? ¿Por qué? Porque no me voy a meter a detallar cada uno de estos, pero todo ese boilerplate, de alguna forma, que tenía en el YAML, todo eso que se repetía, esa verbosidad que se repetía, y en CDK8S también la tengo, también la tengo porque los constructs que se generaron para Kubernetes son muy verbosos, también tengo que definirle un montón de cosas. Por más que sea en código, tengo que definirle muchas cosas todavía. Bueno, CDK8S lo que busca, K8S más, lo que busca es inferir más, todavía más, lo que provee el usuario declarativamente. Digamos, tiene unos constructs prearmados que se traducen a objetos Kubernetes nativos. Por ejemplo, no sé, llevándolo a un caso, yo voy a definir un pod. Y, bueno, yo sé que siempre que defino un pod, defino la imagen del container que quiero ejecutar y lo defino replicado con un réplica set, daemon set o stateful set o lo que sea, y lo defino atrás de un service y gestionado por un deployment. Sé que eso viene siempre en un paquete. Entonces, de alguna forma, facilitar la API para construir eso con menos parametría y que sea más reutilizable de alguna forma, ¿no? De todas formas, CDK8S, como ven en el último aspecto, o evaluación acá, es reutilizable también. Es reutilizable, digamos, pero yo puedo generar constructs y compartirlos entre los equipos de trabajo. Pero, bueno, CDK8S más busca de alguna forma, esto que dice cognitive load, ¿no? Es poder, digamos, lo que se puede de alguna forma inferir, que se infiera, y que yo cuando tenga que definir una aplicación, ya me acuerde cómo hacerlo. No tenga que buscar en la API de vuelta a ver toda esa verbosidad nuevamente que tengo que definir para generar un service, digamos. Lo que busca está en alfa, está súper verde, incluso TVI estuve experimentando y me comentó como que no, todavía no está ready to use. Sin embargo, de alguna forma busca eso, ¿no? Busca inferir mucho más esa declaratividad y el qué, para que la API sea mucho más sencilla de usar y reduce mucho la complejidad, ¿no? Lógicamente, es un poco lo que apunta a este proyecto. Y ahora, un poco llegamos a lo que es la demo, para cerrar un poco la charla del día de hoy. Básicamente, lo que vamos a mostrar en la demo es todo este diagrama acá que vemos de contexto, de toda esta arquitectura. Vamos a, bueno, en una espace de Kubernetes, vamos a levantar básicamente tres pods o tres réplicas de pods, manejados con un deployment, obviamente, y expuestos hacia afuera con un service en primer lugar y luego con un ingres, ¿no? Todo lo vamos a hacer con CDK8S, por eso acá vemos a la izquierda el diagrama, que se va a traducir a todo el YAML que necesitamos para levantar toda esta solución en el clúster, ¿no? Es un poco la idea de la demo del día de hoy. Así que, si querés, TVI, pasemos ya. Bueno, en nuestro caso, usamos la herramienta para explorarla un poco y tratar de hacer alguna prueba un poco más allá de la documentación oficial y ver algunos temas o problemáticas que sabemos que surgen en el día a día. Lo primero que queremos mostrar es, bueno, esta herramienta viene con un command line que, en principio, te permite generar un proyecto de manera, digamos, automática y vacío. Entonces, vamos a explorar primero eso. Yo voy a hacer una pequeña carpetita. Y vamos a usar el command line para hacer lo que sería el init. Y en este caso vamos a usar Java. En este caso, por un momento, permite usar Java, TypeScript y Python. Entonces, corremos el init. Esto va a ser un scaffold de un proyecto vacío. Ahora lo vamos a mirar un poco a ver qué estructura tiene. Y vamos a charlar de qué pasos implica. O sea, cómo se usa. No es gran cosa, pero hay, digamos, tres pasos que son necesarios para poder hacer realmente que nuestro código sea usado y, por ende, desplegado en un clúster. Entonces, ahí va a crear el proyecto. Vamos a ir abriendo mientras. Lide. Algo para acotar acá con respecto a la demo. Internamente lo que está haciendo CDK8S es, no importa vos el lenguaje que le definas, para modelar la solución, internamente está haciendo una librería que se llama JSII, que interfasea, permite que tu código se termine traduciendo o invocando, creo, a código Javascript. Se lo termina traduciendo con código Javascript. A eso quería llegar. Es una magia que tiene ahí por debajo. O sea, no importa que yo le define en Python y Java, termina ejecutando código Javascript. Sí, tiene un traductor más en el medio, pero debería ser una caja negra para el usuario del CDK8S. Y por eso es que soporta determinados lenguajes, que son los que van agregando. Acá, bueno, está el proyecto Java. Tiene, por un lado, este archivo que es importante, es un YAML en el que uno le puede especificar de qué manera se ejecuta este proyecto. El ciclo de vida es, uno codifica la infraestructura que él quiere, o en el caso de los recursos de Kubernetes que uno quiere configurar, luego compila, en el caso de Java, la solución, y por último, usa el comando Synth del CLI de CDK8S para que la herramienta genere el YAML que representa a esa configuración. Entonces, el proyecto, en este caso es un proyecto vacío, nos interesaba mostrarlo para poder ver qué es lo que trae por defecto y cuál es la estructura básica. Que es, simplemente, tiene la entrada que comentaba Fede, que es el app, es el contacto especial, que es el que realmente va a generar todos los recursos, y se usa esta entrada para poder definir acá el stack. Esto sería un ejemplo bien básico y acotado. Vamos a usar en la demo dos, dos approach. Por un lado, vamos a ver un ejemplo que es el objetivo de la documentación de la herramienta, que nos pareció bueno mostrarlo porque estaba bien apuntado a mostrar algo básico, pero que ya funcione, que no sea simplemente el proyecto vacío. Este proyecto tiene una estructura, pero ya acá en el código tenemos un stack muy sencillo, un deployment, con un container, un pod con un container, y un load balancer. En el caso, un service de tipo load balancer. Si se fijan, como contaba Fede, el código no es tan corto. ¿Qué va a ocurrir? Están todos los parámetros o campos que uno tiene que definir en el YAML. Entonces, sí, la ventaja acá, en este caso, es que es tipado. Entonces, no tenés posibilidad de equivocarte con un nombre de un campo o de inventar mal. Eso ya es concreto en este ejemplo. Pero este approach, así como está, no escala. Uno no podría escribir todos sus stacks en una organización de esta manera porque sería inviable. Pero bueno, más allá de los comentarios, vamos a hacer uso de este ejemplo que es así cortito como les decía. Y vamos a desplegarlo en un clúster que tenemos. Entonces, me paro en la misma carpeta del proyecto. Los pasos, como decía, es, bueno, por un lado, compilar. El código que tenemos generado. Es un paso importante o un paso necesario y solo le hace la confusión de que uno podría no compilar lo último que cambió, podría correr el command line de CDK8S y hacer un un synth, que es lo que vamos a hacer ahora. Y no darse cuenta que se equivocó o que faltó eso porque va a correr bien el comando. Va a generar el stack. Uno se puede dar cuenta si revisa lo que generó y falta algo. Pero no va a haber ningún problema de ejecución. Entonces, acá voy a mostrar lo que generó a partir de este código. Entonces, vemos, está el service, está la configuración básica del service con el puerto que tiene y el puerto de lo que sería el pod, el selector, y luego está el deployment con su respectiva configuración. Lo que vamos a hacer es vamos a desplegar esto en un clúster y vamos a ir mirando los recursos. No hay nada muy novedoso para los que ya estaban en Kubernetes porque es, en realidad, lo novedoso ya pasó, ya generamos este YAML a partir del código Java. Pero bueno, vamos a mirar un poco acá. Entonces, me voy a parar en el namespace 01. y podemos repasar un poco. Es el deployment. Tiene la image que pusimos con el puerto que estábamos especificando. Creamos también un service que es un service de tipo load balancer. Por ende, los que ya han trabajado con esto saben que tarda minutos en estar disponible. Por un lado, se aprovisiona un, estamos con Amazon en este ejemplo, se levanta un local de Amazon y luego, que está funcionando, tarda un poco más todavía en que el DNS tenga la información. Entonces, vamos a mirar un poco qué es lo que tiene configurado, pero vamos a omitir la llamada porque probablemente no esté disponible cuando queramos probarlo. Todavía lo tiene puesto, en este caso, la IP externa. Pero bueno, si miramos acá, vamos a pararnos a este LMSPACE. Acá tenemos ya en la vista de QCTL lo que hemos levantado. El deployment, su replica set, el service, todavía no estaba creado, en lo de balancer, y el pod con su container. Este ejemplo, bueno, era para empezar a ver el código y ya para empezar a tratar problemáticas. ¿Cuál fue la que vimos? Bueno, este código es muy largo. Esto, si cada proyecto va a tener que armar este código para levantar un stack en Kubernetes, yo prefiero el YAML y creo que vamos a coincidir todos. Bueno, la idea cuál es? Que el equipo o la empresa empiece a armar los contracts que representen lo que generalmente hacen o los diferentes tipos de stacks que tienen Kubernetes. Bueno, el ejemplo que vamos a ver ahora tiene que ver con eso. Y también comentaba Fede, CDK8S Plus apunta a eso. Apunta a ya darte contracts que tengan especificados estos detalles y vos le pases parámetros como puede ser la image y el puerto del service y ya directamente te va a levantar todo internamente. Entonces, queda un código mucho más acotado. Lo complicado para mí en ese caso es que CDK8S Plus CDK8S Plus te dé justo lo que vos necesitas. Entonces, prefiero, me parece que es más alcanzable en la vida real que uno genere sus contracts a partir de lo que precisa y lo vaya usando. ¿Qué es parecido a lo que ocurre con Helm en una empresa? Una empresa hace los templates con jerarquía inclusive y después los reutiliza. Bueno, este es el mismo concepto pero esto es tipado y esto puede generarse una librería que se publica en Nexus y la podés consumir. Entonces, tenés un esquema habitual en desarrollo con todos sus beneficios en el ciclo de vida. Está bueno, vamos a ver ahora si ya levantó el load balancer o no. Teoriamente sí. Vamos a ir a esta URL mejor. y es probable que tarde un poquito con el DNS. Así que después volvemos acá. Vamos a ir al segundo ejemplo. Voy a cerrar este proyecto y vamos a abrir el ejemplo en el que hicimos lo siguiente. tomamos el digamos ese stack de recién lo generalizamos generamos un construct que llamamos service ese construct tiene bueno un deployment un service y un ingres y recibe como parámetros los parámetros que nos pareció para el ejemplo que alcanzaban que son bueno características del ingres como son el path y el host la image por supuesto del container que queremos levantar la cantidad de réplicas las variables de entorno que queremos en el container y los puertos del container y el service eso está definido en esta clase y lo que recién nombrado entonces nuestro main tiene tres llamadas a ese construct tres ejemplos que se nos ocurrieron el mismo de recién que es un hello de Kubernetes otro más que es una image de un echo que nos devuelve lo que recibió en el request y después uno un poquito más allá que es un blog en el que pasamos a una variable de entorno que necesita el blog para para funcionar y en este caso hacemos una mínima programación en la que definimos una caída la reutilizamos para mostrar muy poquito bueno puedo programar cuando armo mi stack de Kubernetes eso es lo que ya notamos distinto a otras herramientas vamos a ver si levantó o no el load balancer no bueno está bien no importa vamos al otro ejemplo entonces en este ejemplo no tenemos lo base tenemos un ingres así que va a mandar más rápido ahí levantó eso si se fijan bueno realmente este este container lo que hace es mostrar el pod que lo está corriendo y la distribución que que tiene el nodo donde está corriendo nada es un hello world pero bueno está bueno mostrar que el ejemplo chico directamente ya es deployable no no hay que hacer nada más allá del synth el synth genera el yaml que directamente ya uno puede ejecutar vamos a hacer uso del otro ejemplo que es un poco más cercano a lo que mostraba Fed en el diagrama tenemos un ingres tenemos un deployment y tenemos algunas réplicas entonces bueno yo voy a hacer ahora lo que sería el synth este synth del código que veíamos recién va a generar el stack y ya es un poco más largo que el que veíamos vamos a tener varios services varios deployments ingreses entonces ya bueno tiene un poco más de forma respecto a la vida real y el código es una suerte de avance tampoco es la vida real cuál sería la idea que uno pueda llevar a la librería este construct y que los diferentes proyectos referencia la librería y únicamente hagan este tipo de llamadas en la que usan la librería para generar su definición en Kubernetes bueno vamos a hacer el apply yo no voy a parar en el en el que quiero usar ahora y acá es sencillo el apply de de este stack entonces genero todos los recursos para cada grupito el service el deployment y el ingres si me voy un momento de nuevo al dashboard vamos al demo 2 entonces podemos ver tenemos los 3 deployments pods replicas de por supuesto vamos a los signos y si nos interesa este caso para ver que burro le tienen vamos primero con el mismo ejemplo que estábamos viendo recién bueno ese era el clic que tenía que hacer era acá acá tengo la configuración en este caso bueno esta es la bola que tenemos puesta como digamos como host del ingres vamos a probarla listo está levantado la otra era con el path echo y luego el último que hay que tirar el entorno definida con la url y demás era el de este blog que se llama host que tiene este url y aquí está entonces vemos que tiene una ventaja respecto a a yaml digamos plano pero bueno si hay una inversión que notamos y es clarísima escribir el código el código de lo que uno quiera después reutilizar pero sabemos que lo mismo pasa con otras herramientas como helm por ejemplo el fuerte que se le ve a todo esto es lo que comentaba Fede es un lugar que ya se usa en el equipo y por otro lado tenés las digamos facilidades beneficios de la programación todos ellos la movilización poder referenciar poder utilizar digamos que si es tipado el lenguaje también puede usar eso ese es el approach que es bastante si se quiere disruptivo o diferente a lo que se venía haciendo hasta acá es la demo creo que Fede no sé si me olvidé de algo pero creo que barrimos el escenario si si ya barrimos todo lo único que nos quedaría contar ahora es un poco próximos pasos o que tenemos en la cabeza de cómo llevar esto a un modelo más operativo si se quiere claro acá un poco lo dijimos recién pero hay todavía algún punto más bueno ya lo dije muchas veces constructs propios que describan lo que hacemos en el equipo y que se puedan reutilizar de la mano de eso bueno pensar que esto pasa siempre en los equipos una estrategia que sea multiproyecto en la que ese construct se pueda usar en diferentes equipos bueno también lo comentó Fede esta herramienta es fácilmente o es posible de meter en un pipeline porque bueno va a generar el yaml que después con un que se tiene la play terminas desplegando en un ambiente es parecido a lo que hace gel es un approach bastante distinto pero yo creo que tiene beneficios y y que es digamos utilizable es bueno pensar un modelo operativo en el que ese tipo de pipeline sea también reutilizable y que no no sea digamos cada vez que un proyecto se genera haya demasiado para hacer a mano la herramienta lo permite y luego hay una comunidad incipiente como la que comentaba Fede primero está ese proyecto de CD-Caucho y CD-Plus pero hay otros que también ya han empezado a hacer constructs que uno puede reutilizar es parecido a lo que ocurre con los charts que hay ya dando vueltas en la comunidad de herramientas y digamos que no son oficiales y lo que lo hace la gente bueno con esto pasa lo mismo entonces éxito está también si uno genera un construct poder publicar lo que sea open source y generar la sinergia habitual de ese tipo de proyectos y que pueda crecer pero es una tecnología muy nueva entonces el programa es bastante greenfield está todo para empezar bien ese era un poco el objetivo de la charla no sé si alguno tiene alguna consulta quiere discutir algún tema nos faltó el preguntas pero sí podemos tocar un poco y romper algo también que es algo que uno siempre quiere hacer con Java es más fácil con Java sí mi experiencia fue detenida en el sentido yo digo bueno tomo el ejemplo que está la documentación lo tomé dije bueno lo extiendo le voy a agregar un ingres y después le agregué variables de entorno y al agregar el ingres yo conozco la API de Kubernetes entonces empecé a programar acá sí buscar documentación y tenés bueno es una suerte de mamushka de objetos que tenés que ir definiendo para llegar al final que es el que realmente sintetiza el recurso vos tenés los metadatos por un lado puedo trobar los specs dentro de los specs tenés digregado según qué tipo de recursos sea de Kubernetes lo que lleva por ejemplo en el caso de ingres tenés el backend tenés las rules y así bueno es todo tipado y va llegando entonces fue detenido porque digo bueno ¿qué me falta? falta esto y lo voy buscando y lo iba buceando digamos en las clases y lo iba agregando y llegó a un punto bueno que pude terminar lo que sería esta última línea que es la distancia y bueno levantó lo que estaba buscando entonces está bueno por supuesto fue un proyecto laboratorio no es para que uno programe así pero es tipado es algo distinto realmente uno con YAML tiene otro escenario claro y acá quiero quiero sembrar la discordia de siempre ¿no? de lenguajes tipados y no tipados creo que para el caso de uso que plantea Esteban de alguien que está arrancando y por ahí viene de la rama kubernetes conoce la API y quiere de alguna forma trasladar la código para mí el tipado es el camino digamos o sea yo si tuviera que definir esto con javascript me volvería loco porque no me está dando ningún control sobre si me faltó algo qué objeto defino acá o cuál se comunica con cuál cómo es la jerarquía porque no conozco la API de SDK a menos que me la ponga a investigar digamos entonces en ese sentido lo veo más como lenguaje de arranque un tipado digamos no sé qué opinan los demás vos lo ves como un como para alguien que conoce la API de kubernetes y sabe programar un lenguaje tipado le va a ser más sencillo y bueno es lo que decía Esteban justamente claro y el que ahora conoce tipado sería mejor que no tipado porque es parecido al YAML en definitiva claro yo lo veo lo veo más ahí digo a mí me pones yo programé muchos años en Hub pero me pones a hacer eso ahí tipo empiezo a odiar Kubernetes si harías una librería esto no está pensado para que uno arme así su stack porque no te lleva un montón de tiempo te refiero al YAML pero probar librería reutilizable es interesante lo vemos como algo que tiene tiene futuro a simple vista y en el código Javascript tenés algo para ver por ahí o Python no sé si hay qué otro lenguaje hay que sea menos verboso y Python tenés tenés Tyescript Javascript y Net también y acá tenemos la docu oficial lo que pensaba sobre eso es que vos podrías incluso terminar armando arquetipos digo eso es un proyecto medio por lo que vi podrías terminar armando arquetipos de eso tal cual es que claro si vos tuvieras el artefacto en un repositorio artefactos Nexus Artifactory o cual sea tranquilamente podés extender eso utilizar dos funciones y tener tu aplicación ejecutando claro te subís a todo lo que ya tenés montado en Java y realmente suena potente acá te uso un ejemplo Tyescript Tyescript eso para los fanáticos de Javascript que tenemos seguramente acá en la audiencia algún que otro ahí aparecen de vez en cuando y si el de Java va a ser re largo está bien ahí está buenísimo pero bueno el de Python queda re criptivo claro claro bueno igual empiezas a escribir más abajo y se ve si está pensado como decíamos antes si yo ya trabajo en Python bueno no me va a costar Python si no conozco Kubernetes esto me puede llegar a ayudar realmente y después tenés vaya a la compra del mensaje tenés eso que nos hablábamos recién de en el siglo de vida de desarrollo todo eso lo podés meter acá de librerías de arquetipos ese tipo de cosas están digamos al alcance eso está muy bueno si yo lo veo si me preguntan lo veo más del lado CI que CD si bien es un paso previo al deploy lo veo más como un CI paralelo al de una de una imagen Docker en el que vos tu resultado del CI sería la imagen Docker publicada y los manifiestos generados con esta herramienta mediante código publicados en algún lado y luego desde esos dos objetos se obtiene digamos el CD y el deploy final con la herramienta de ETOPS que uno quisiera usar si si tal cual te genera un artifact que lo podés justamente versionar y ver que generó está bueno eso también en el sentido de que llegado a la urgencia lo podés modificar y usar no es nada no es nada restrictivo de la herramienta te genera un cloud formation te genera el caso del de Terraform archivos ya en el de Terraform entonces vos tenés control sobre lo que generó por supuesto como siempre cuando hay un código autogenerado no deberías tener que tocarlo a mano pero llegado al caso lo podrías tocar o lo podés mirar y entender y eso está bueno entonces esa parte también es interesante venía acá tenés un ejemplo en caso de que se ponga muy complejo se puede hacer algún test case también pero bueno obviamente no no creo que sea todo tan tan complicado para eso no, no generalmente los stacks no son tan tan largos como para eso pero bueno está la herramienta si quisieras podrías claro testear tus YAML y ver si si vos haces algún construct o digo una librería en un lenguaje lo podés reutilizar en otro sí ah mira eso está muy bueno que va a la mano lo que comentaba Fede que los construct en realidad son usados por un intérprete entonces vos tenés la posibilidad de generar construct en un lenguaje y usarlos en otro porque en el medio hay una capa que es la que hace de intermedio está bien y cómo genera los stacks para que Java los interprete y los pueda vos tenés una un mecanismo que es el de import ah ok te hace un import y te lo lleva a Java buenísimo buenísimo al lenguaje en el que estés claro ahí en el chat pasé el repositor de esta herramienta que les decía que hace como esa especie de transpilación entre un lenguaje que uno define acá y el que termina siendo el sintetizado que es Javascript por defecto cuando vos creás un proyecto te hace un import con toda la API de Kubernetes tenés todos los constructs habituales vos podés ir agregando más por supuesto como por ejemplo con CastorResource no llegamos a a ese nivel en la demo pero bueno es interesante podés agregar digamos APIs que no son las que son digamos por defecto de Kubernetes bueno ese es el escenario nos pareció interesante y lo habíamos escuchado y visto en varios lugares distintos al tema de CDK y nos pareció que estaba bueno hacer algún intento y charlar un poco del tema esto que lo inventa AWS digo Amazon lo libera la comunidad y ahí se arma el fork para si surgió OpenSource pero lo inventó Amazon en el sentido de con un lenguaje estándar generar templates de CloudFormation ese fue digamos el leitmotiv después Terraform conjunto con Amazon hizo el CDK para Terraform y hace poquito sacaron la versión 0.1 que si es como Terraform debe ser un 1.0 porque siempre está con 0 algo ese no lo hemos llegado a probar pero también suena interesante y les hago una pregunta y la evolución de esto que sería por ejemplo tener una librería en Java o en Python por ejemplo en la que ya no se venga Wordpress y arme toda la todo digamos a nivel código o no sé estoy pensando como soluciones prediseñadas y podrías armar un construct que sea que apunte a soluciones así tan verticales como la que nombrás es muy análogo a los charts de Helm claro vos tenés charts que son de algo y también tenés en los equipos charts que son genéricos para microservicio y cada proyecto lo reutiliza bueno tenés las dos posibilidades acá también leemos más la beta a la segunda a la de hacer algo reutilizable más que armarte con CDK8S el stack para Wordpress me parece que ahí Helm tiene una estructura más llevadera para eso claro bueno poder podrías sí pero bueno lo vamos como por ese lado y lo que habíamos nombrado y que lo nombró también Rodri tenés todo el ecosistema propio de cada lenguaje para paquetes y para artefactos acá reutilizable entonces podés nutrirte de eso y hacer algo robusto entre equipos así que bueno no sé si hay una pregunta más o o si quieren que cambiemos algo del código la cantidad de réplicas o alguna otra imagen código por sí es bastante largo si se quiere pero bueno como decíamos conociendo la API realmente es llevadero porque bueno son los campos que ya conocemos sí también también te queda termina quedando por ahí extenso por naturaleza del lenguaje digamos Java por ahí suele ser más verboso que otros que son interpretados quizás entonces yo creo que en Python por ahí te queda la mitad de código y es el mismo resultado final pero de todas formas está buena la idea de evolucionar esto a CDK8 ese más en donde esto que Esteban por ahí diseñó y web service ya viene pensado me dicen bueno vos vas a generar una aplicación y lo que voy a esperar que me pases es qué imagen querés levantar cuántas veces con las réplicas cómo la querés exponer y con qué host y puerto digamos o sea no más que eso porque es lo único que se necesita para exponer una aplicación hacia afuera en Kubernetes entonces te dan de alguna forma ya la librería infiere eso y te queda más simple la invocación a esa nueva con esa nueva librería ahí no sé si tenés ah ahí está mira justo quería eso mi ejemplo de CDK8S más bueno el ejemplo acá me pasé sería esto todo un stack con digamos ya deployment y service en el que uno define algo más acotado sí para el caso de deployment se acuerda que en el caso de deployment era más largo el código y en el caso de service ya ahí sí es mucho más corto es esto un service está mucho mejor la API sí incluso me has acordado un poco a los comandos imperativos que ofrece Kubernetes digamos si vos levantás un deployment y lo querés exponer con un service podés o bien crear un YAML o bien decirle kubectl expose para la aplicación y te lo hace digamos en definitiva sigue un poco esa línea un híbrido lo mejor después de generar todo este YAML que bueno es lo que vos esperabas sí está bueno está alfa real pero es la evolución natural que uno le vea esto uno podría forquear esto y generar los cambios que necesita también hay todo un campo verde como para avanzar esa tecnología en definitiva nueva bueno espero que les haya gustado el programa que más que nada era eso era contarles lo que habíamos visto con Fede nos habíamos notado en las charlas y también lo habíamos visto en otros lugares que se nombraba mucho esto de CDK y también la gente de Pulumi aunque nos querramos también venían con esto de lenguaje de programación generando infraestructura es algo que viene tomando fuerza así que bueno si no tienen más preguntas las podemos liberar y no sé si ya hay para anunciar la próxima la próxima mitad o no o está en gestación tiene mayor tiempo todavía está en plena gestación hay hay un tentativo buenísimo gracias bueno gracias gracias por el tiempo bueno gracias a todos gracias gracias gracias